La delincuencia ha robado la tranquilidad que se percibía en el sur de Quintana Roo, pues en los últimos días se han registrado secuestros y ejecuciones con armas de fuego, y por lo menos en el municipio de Bacalar, el encargado de la seguridad pública, el teniente coronel retirado, Carlos Briseño Villagómez, reconoció que son insuficientes los elementos policíacos que están bajo su mando y que uno de cada 15 o 20 que son evaluados, solo uno aprueba el examen de control y confianza, lo que reduce aún más la plantilla de la corporación. Para ver si el C3 los revalúa, le da una cierta clasificación dentro de la policía. Briseño Villagómez destacó la necesidad de contar por lo menos con 100 elementos para poder darle cobertura a las 56 comunidades del denominado Pueblo Mágico. De acuerdo con los resultados del examen de control y confianza, los elementos evaluados no están psicológicamente preparados, no están aptos para portar armas, tienen problemas de agresividad, entre otros señalamientos que les impide desempeñarse en el cargo, por lo que al ser cesado se reduce todavía más el número de policías en Bacalar. Para Notivisión, Rosy Dorado.